Alessandro Alecchio cuestiona la pureza de Falco, de Monjita no tiene nada. Tamara Falco e Íñigo Nieva han vuelto juntos. La pareja que rompió el pasado mes de septiembre. A causa de una filtración de un vídeo en la cual se pudo ver al empresario besándose con otra mujer. Mientras asistía a un festival musical en California, se ha dado otra oportunidad. Tras tres meses de separación, la marquesa de Griñón quiso dar una segunda oportunidad al madrileño volviendo juntos durante las navidades. A partir de ahí, se han vuelto inseparables, disfrutando de un romántico viaje al Polo Norte o a Praga, donde acudieron a un evento inspirado a los años 1920. Sin embargo, esta mañana Alessandro Alecchio, colaborador del matinal de Telecinco el programa de Ana Rosa, se ha mostrado muy crítico con la hija de Isabel Preissler. Esta mañana, durante el último tramo del programa dedicado a la crónica social. El club social, Alecchio no dudó en reprochar a la marquesa de Griñón por viajar tanto con su prometido. El que fuera colaborador del mítico espacio de Telecinco Crónicas Marcianas, afirmaba. Entre la consternación de sus compañeros de Plato, que le gustaría saber la opinión del director espiritual de Falco sobre la virtuosidad de los viajes prematrimoniales. De hecho, uno de los colaboradores que se encontraba en aquel momento con él, el periodista Antonio Rossi, le cuestionaba su opinión, diciendo que también las personas que tienen un director espiritual, tienen derecho a viajar con su pareja antes de casarse. Nos ha vendido una imagen de monjita que de monjita no tiene nada, le respondía Alecchio. ¿Quién se ha llevado un oseas antiguo por parte de la presentadora del matinal, Ana Rosa Quintana? Alecchio, visiblemente enfadado, se defendía afirmando que la antigua era la propia Tamara Falco. Ya que, según su punto de vista, había vendido una imagen de mujer ultracatólica y muy conservadora. Acto seguido, la presentadora del programa preguntaba a sus colaboradores si era pecado para la Iglesia Católica, tener relaciones íntimas antes del matrimonio, a quien los colaboradores contestaron que así era. Por su parte, otra de las colaboradoras del Club Social, Cristina Tárrega, ha cuestionado a Alessandro Lecchio, destacando el hecho de que él no sabía si la marquesa de Griñón había mantenido relaciones íntimas con Anieva o no. Antes de dicha afirmación, Lecchio ha afirmado que, debido a la edad del influencer, era de esperar que sí hubieran mantenido. Finalmente, Ana Rosa Quintana, ha zanjado el debate tachando a sus colaboradores de retrogrados. Mientras que Joaquín Prat dio paso a otro tema.